Estamos buscando la cámara oculta. Yo voy a llorar. Ya está. A ver, ¿la encontraste? Sí. Ahí se la está mandando. La historia sería esta, vamos traduciendo. A ella, ella está en Londres, le hacen una cámara oculta en el contexto de haber ingerido un licor japonés de altísima graduación, que es el sake, literal, de alcohol, y ella en ese contexto cuenta que tuvo intimidad con mi ley. Entre otras cosas. Entre otras cosas, según Pouso, hay más cosas. Sería lo más leve. Yo quiero hacer una aclaración. Quiero parte del sueldo de la producción de Bendita, porque de esto va al derecho. No lo descubrió Bendita, creo. No lo había descubierto a nadie. Estamos abriendo la ventana. Hallazgo de la producción nuestra. Ella previo... Yo no sabía, como usted me entería al aire de... Cuento algunas cosas más. Ella, previo al viaje a Inglaterra, donde supuestamente bajó los influjos de este sake, tiene una... ¿Pero cuánto duró el sake? ¿Seis arrancó? Una reunión vía Zoom, donde ella cuenta cómo lo conoce, cómo es su relación, cómo funciona internamente el partido, cómo funciona internamente la financiación del partido. Claro. Y producto de esta charla, la invitan a ella, a Londres, para seguir avanzando con este acercamiento entre supuestos inversores que estaban muy interesados en financiar la campaña de Milley. Claro. Esa charla, donde toman sake y charla de estas cosas, era en el momento donde cara a cara venía la propuesta de, bueno, ¿cómo hacemos para... A favor de ella, digo. Lo que pasa que... No formó parte de la denuncia de Hugo del Canadá Mon que a todos los candidatos, o a algunos candidatos, no a todos. ¿Les hicieron eso? No la tengo. Si ese tema es... Y subió al avión voluntariamente y... A ver, dale. Sushi. Dale, a ver, dale. Lo que pasa es que el monte era tan chiquito. ¿Estás muy famosa, pero por su cabello? Sí, sí, creo que... Si, es un tipo de relación. Fue en 2020. Pero en secret... Oh, ella va a preguntar. Sí, sí. Pero no tenemos que decir. Pero estamos juntos. Pero él sabe que me importa de él porque me conoce de él antes. Sí, antes de él no quiere ir. No me importa las ideas. Yo no soy política primero. Por eso me conoce él tan intimitamente. Y no puedo hacer todo esto. Me da tiempo. Pero no tenemos tiempo para eso. ¿Qué van a intentar hacer en el momento en el financiamiento? Tenemos muchas personas enviando dinero para la campaña. ¿Qué van a intentar hacer? ¿Qué van a intentar hacer? Compañes. Porque no pueden trabajar en Argentina en la socialista región. Lo que han hecho antes es que si quieren el correcto poder, pueden contribuir a la campaña. ¿Puedo donar? ¿En Argentina? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto en Argentina? Porque quiero que se vayan a hacer esto. No, no, no. No, no. Tenemos contribuciones pero es una pequeña cantidad. Así que todo va a bajar la mesa. Oh. Pero eso también, creo que... Eso es bien. Yo pensaba que te dirías que no puedes hacerlo. ¿Cómo es la forma oficial? Es una pequeña cantidad. Como directamente a una partida. Y luego, no oficialmente... Debajo de la mesa, under the table. La plata de money is coming under the table. Yes. The table. Vamos a explicar el contexto, ahora me acuerdo. Hay unas tres o cuatro mujeres, creo, que se presentan a diferentes candidatos ofreciendo aportes de campaña y los graban. Y tratan de hablar, creo que ningún candidato recibió a estas mujeres, sus nombres eran falsos, pagaban viajes al exterior y se alojaban en hoteles muy importantes en Argentina. Esto creo que pasó entre abril y julio. Lo denunció todo Hugo Alconada. Muy buenas notas en el interior de la Nación. Esta es una de esas cámaras ocultas donde no sabemos, ahora digo de quién lo hizo, y por eso notarán que la voz de quien pregunta del otro lado está como distorsionada, parece el rato Mickey, o el pato Donald. Se especuló en algún momento que todas estas cámaras ocultas eran extorsivas contra las campañas. Eso es un capítulo, esto que hay que contar el contexto. Ahora, en ese contexto, esta querida Lilia Bolucalo Lemoyne dice que tuvo relación con Mirai, lo que no tiene nada de malo. La vida privada de Mirai. Fabi, son extorsivas en tanto y en cuanto se acepte. Vos podrás, vamos a hacer también un punto, vos en una campaña electoral te acerca alguien a decir que va a colaborar económicamente con la campaña. Han sido campañas donde ha costado mucho conseguir plata, las tres campañas grandes, no les ha sobrado la plata, se nota además. Pero el problema es que, como dice el Pampa, lo voy a decir en estos términos. Si nos ponemos la gorra con Insaurralde y está recontra bien que nos pongamos la gorra con Insaurralde, si nos ponemos la gorra con Esteban, se llama de Jesús, intendente del partido de la costa. Juan, perdón, Esteban era el papá. Con Juan de Jesús nos ponemos la gorra y está bien que nos pongamos la gorra, también nos tenemos que poner la gorra en el buen sentido. Con esto, con el que desvizas de casta. Lo que está haciendo es casta. Sí, lo que ella está contando es la guita, da la por abajo. Y chiquitos, y montos chiquitos para que no salgan sospechas. No, por eso te lo dicen todos los contadores de las campañas, te dicen, tenés que donar poco porque de esa manera podemos... Por eso hay montos ridículos en blanco que nadie entiende, porque, perdón, ya que seguimos, vamos a seguir la onda Insaurralde yate. Vos mirá los gastos de una campaña y en general, ¿cómo agarpaste todo esto con lo que declaraste que te entró? Y ver a cambio de qué. Es porque entra guita, es la verdad, habría que rearmar también la ley de financiamiento de las campañas políticas. En su momento también le pasó a Vidal, digo, después cuando se hacen las... Pasa siempre, porque la verdad, los candidatos en este punto, no quiero decir que mienten, pero... Pero mienten. Ella acá confirma que tuvo una relación con mi ley y se mete con esta frasecita del under the table. Sí. The cap is under the table. Igual quiero decirte que para las encuestas, según lo que están mencionando los expertos... Están perdidos. Nada de esto lo modifica. Lo mostró y se amarra con el tema de que... Me he prometido no hablar de encuestadores, no hablar de encuestas. No lo hice en el canal con el programa. El que está convencido es una cosa que se vende. No lo hicieron ahora porque el 13 de agosto le pifieron a todo, pero aún si los escuchásemos te dicen que parece que no pasó nada. Sí. Eso dicen las encuestas, que no pasó nada el 13 de agosto hasta hoy. Igual no podemos hablar de... Veremos el domingo. Estamos en verdad. Por eso, veremos el domingo a ver cómo... No, lo que digo es, el que está convencido del voto al espacio de mi ley no lo va a cambiar por esto, a eso iba. Lo que tiene ese video que vimos recién es que Ilia, involuntariamente charlando con Guada Vázquez, da veracidad a este video, explica, digamos, este video existió, esta charla existió, la grabaron... Sí, ella dice que la alcoholizaron. Bueno, pero no la... Tampoco la secuestraron para este video. La secuestraron para este video. La secuestraron para este video.